¡Hueves Navideños de Póvila Fría! Esta noche especial, Bohemia Especial, la nueva cerveza que salió para ti. El sabor que te refresca en esta Navidad y siempre, Bohemia Especial. Vamos a ver el número 20. Se llevan dos Bohemias. ¿Se fue también? Vamos a llamar a otros. ¡Mueneado bien! 32 y 40. Vamos a formar parte de la historia. Esto no se ve todos los días. Solamente Póvila Fría puede hacerlo. El Amejón está listo. El Hacienda también, el peluquero está ahí. No está aquí, eh. El máximo, el cholo. Vamos a iniciar este gran debate. Doña Vida debe estar temblando. La esposa de Bumea. Porque Quiró dice que lo va a acabar esta noche. Vamos a iniciar este gran debate con la voz que intenta de Quiró. ¡Aplausos! 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 Al pasar por la orilla del mar, me oía que la sola me cantara Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola nunca Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola me cantara Al pasar por la orilla del mar, me oía que la sola me cantara Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola me cantara Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola me cantara Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola me cantara Me paré a ver si algo veía, pero que en el sur, la sola me cantara La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. La vida es volver a llegar nuevamente, y en tu brazo con listo de odio. Velän faров. Se te quiere decirme Quiroz. Por ejemplo, si Quiroz crea que me va a ganar la cabellera, ita pasao, Yo soy de una familia que son lám 리alentes. Son musica todas y lo miren de ahi. Juan el Magnifico fue uno que iba a presentar en el passieren fly. y yo no tengo y tú crees que no vas a ser los mismos que dos aquí lo vamos a ver esta noche porque ahorita vengo a tirar con un patrillo de un pavo pedagos aquí esta noche bueno, un mes de aplauso para él ¡Dame la música! ¡Dame la música! ¡Nueves! ¡Nueves! ¡Nueves de mil años! ¡Pas arriba! Bueno recuerden que este gran evento llega a nombre de Bohemia Especial